Estamos aquí con la nueva compactera de Pioneer, CDJ1000 MK3, con ustedes ya la presentamos y les mostramos las funciones que traen. Esta nueva máquina de Pioneer, o slot-in, carga, tiene muchos nuevos aspectos, muy bonitos, muy rápida, tiene secciones de hot point, rever, obviamente famoso y bien ponderado scratch, el efecto de frenado, regulable, el efecto de partida, regulable, el loop, el loop se puede acomodar en el fondo, graba, queremos que salga mientras está dando un saludo, la ventaja que tenemos por la Pioneer MK2, todo lo que ven acá para hacer, se puede hacer con el MV3. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!